Música Me toca mostrarles algo delicioso Y yo creo que más de alguno de ustedes ha probado alguna vez Tiene que ver con este pequeño arbustito que tenemos aquí Justo delante de nosotros La zarzamora es un arbusto originario de Europa, norte de África y el sur de Asia Se estima que fue introducido a nuestro país a fines del siglo XIX Para ser utilizado como cerco vivo o como una muralla de plantas Su nombre científico es Rubus ulmifolius Las condiciones ambientales de Chile han permitido que esta especie exótica se haya diseminado ampliamente en el país Considerándosele una plaga agrícola que invade igualmente ambientes naturales Especialmente bordes de bosque nativo Está presente en nuestro país desde la región de Coquimbo hasta la región de Magallanes Y el ñuble está presente desde el nivel del mar a la cordillera de los Andes Su fruto, la zarzamora o mora, es comestible Y está formado por muchas pequeñas drupas arracimadas y unidas entre sí Lo que formaría una polidrupa Que en botánica, una polidrupa, es un fruto agregado Drupas pequeñas se insertan en el mismo receptáculo Resultan en un fruto compuesto de pequeños frutos a su vez Es decir, como un fruto hecho de pequeños frutos La mora es de color rojo tornándose al negro purpurio al madurar Y su sabor es agradable aunque algo agrio Mide de 1 a 2 centímetros de diámetro Y es muy apetecido en pastelería En elaboración de jugos y mermeladas especialmente Y a veces también en vinos y licores Seguro que has probado alguna mermelada alguna vez Sus hojas disecadas, utilizadas como infusiones Tienen propiedades astringentes antisépticas urinarias y bucales Y también diuréticas La mora negra o zarzamora contiene sales minerales y vitaminas A, B y C Por su alto contenido de hierro es utilizada para prevenir y combatir la anemia ¿Conocías la zarzamora? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!